Te encontré en una noche de verano Me gustó ese lindo sonreír Me acerqué a tomar tragos contigo Hubo clic, eso se podía sentir En que estabas tú conmigo Una noche de pasión Disfrutando estos momentos Cómo me dolió tu adiós Ay, cómo me duele tu amor Cómo extraño tu pasión De esos besos que me dabas Cuando hacíamos el amor Cómo te puedo olvidar Si no dejo de recordar Que no sé si tu odio te amo No se negra de dolor Hacíamos el amor Para, 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 para Música Y ahí estabas tú conmigo En una noche de pasión Disfrutando estos momentos Cómo me dolió tu adiós Ay, cómo me duele tu amor Cómo extraño tu pasión Cómo extraño tu pasión De esos besos que me dabas Cuando hacíamos el amor Cómo te puedo olvidar Cómo te puedo olvidar Y no dejo de recordar Ya no sé si te odio Te amo Rosanera de dolor Cómo seamos el amor Para, 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 para ¡Vámonos! ¡Vámonos!